Hola amigos, bienvenidos a un video de charpinas trabajadoras, pues hoy aquí vamos con mi esposo que en la moto trajimos las láminas, pues gracias a Dios y a una suscriptora, pues aunque sea dos láminas se compró aquí para la abuelita Buenos días, incluso yo vine a medir aquí para ver de cuantos pies era la lámina y gracias aquí a la suscriptora de que se comunicó conmigo y ha visto la necesidad de esta familia este pues si ustedes pueden ver, ahí está la lámina, miren como están, todas se botean, ya no sirve Doña Marta, ahí está la abuelita, ahí de parte de una suscriptora pues le ha mandado aunque sea dos láminas porque ella dice que si hay más personas que puedan colaborar, pues que colaboren para terminarle de cambiar toda esta lámina no sé qué palabras tiene usted para la suscriptora que antes sea dos láminas, le mandó y dice que si Dios la bendice le va a mandar otras dos, yo quiero que esas láminas usted las aguarde porque primero Dios, ella va a seguir mandando hasta cuando ya tengamos todas las láminas de aquí, se le van a cambiar ella por poco le va a ir comprando las láminas, porque de un solo pues no tiene ella, dice entonces eso la mandó para dos láminas que fueron, ella mandó 277 quetzales entonces ahí gasté yo 264, del cual incluso aquí caro el recibo, no es mentira porque no me gusta mentir quiero que usted mire el papel y lo enseñe, y ahí está el vuelto, mire ella me dijo que yo me agarrara el vuelto, pero yo le digo que eso le sirve a usted para su molido ajá, entonces ahí está el papel del recibo de las láminas toda la madera no sirve tampoco ya no puede, ya no sirve, ya no me agradezco con la lámina que me regalaron todo el mundo tengo que esperar lo que le dice usted sí, ella me dijo que yo las tuviera, pero le digo yo a ella, si yo las tengo no hago ni un video entonces yo lo que quiero, yo estoy haciendo este video para que más suscriptores se unan y puedan apoyarla para componerle aquí su corredorcito tan siquiera entonces por eso yo le dije voy a hacer el video porque puede haber más personas que se unan a ayudar para más rápido comprársela porque ella dice si Dios le permite pues va a mandar otras dos la otra semana entonces yo quiero que las aguarde y para cuando yo venga le venga a dejar otras dos si Dios le permite, si mandan más pues se las voy a dejar cuando tengamos todo y si hay alguien que ayude con la madera y ya la mano de obra nosotros lo vamos a hacer ajá, entonces ahí ahí está la abuelita no se le mira su carita a la abuelita hola Chú ay ya está hoy hola Chú, está maldita del ojo pues está mal de los ojos está mal de los ojos ay Dios ay Chú, buenos días ay, ¿por qué está maldita de los ojos? saber ese ojo dice que ella no mire ni un pelé y y y ahorita se levantó ah, ahorita se levanta ahorita se levantó y ahorita le voy a dar su desayuno pero no le duelen los ojitos le arde dice y no le echa ni un gotero bien, le come esos como lagrimitas ay, hola 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 mi amor pero ahí está ay, la abuelita así dice la suscriptora que por amor a la abuelita y por amor a su hijo les va a ayudar a componer su gracias gracias su cocina la nena la toca igualmente abuelita ya no hace mucho viene la otra ya si está sentada ahí con ella ah vienen a visitar las bisnietas le tocan su canillita así es amigo entonces como ustedes pudieron ver ahí está la abuelita entonces por amor a ella hagámoslo porque ella no puede caminar rápido si vienen los borrazos de agua pues ella se puede mojar porque ella duerme en otro cuarto ahí están las láminas como ustedes pueden ver la suscriptora Dios la bendiga a mí se me olvidó como dijera que dijera el nombre y me dijo pero se me olvidó mil disculpas porque todo se me olvida entonces gracias que Dios la bendiga y le multiplique esa donación y si hay más suscriptores que puedan apoyar a esta familia en dar madera más lámina háganlo porque esta es la familia más pobre que hay en Jabalín porque ella ya no puede trabajar tiene dos enfermos al lado de ella aquí dicen a veces hay personas más pobres de Jabalín personas jóvenes que pueden trabajar y luchar por su vida cuando ellos ya no lo pueden hacer así que si Diosito les toca su corazón pues sigan apoyando a esta familia para que tengan una su cocina digna verdad de seguir viviendo aquí por la abuelita Ágano por el muchacho que también él él es especial va a ustedes así que vamos a dejar este corto video muchas venciones para cada uno de ustedes y a la suscriptora anónima que nos echó la mano me dijo como dijera pero se me olvidó también en el otro video lo digo no sé qué más palabras tiene para la suscriptora doña Marta solo es mi palabra gracias le agradezco por las láminas que me regalaron pero como digo yo que quiero yo cambiar como no puedo cambiarlo eso es lo que digo yo más que las maderas que nos sirven ya también como usted ahí puede decir si hay más personas que la quieran apoyar que la apoyen usted necesita la han grabado bastante y no le han ayudado eso sí es cierto cuando estaba vivo él sí le vinieron a regalar unos centavos porque él se curaron pero como no se pudo curar ya porque solo solo a él sí lo han grabado ajá que a mí con mi casa no porque solo a él sí lo grabaron cuando estaba bien pero usted diga de repente toca más corazones porque al de la señora que va a ayudar pues ya ese corazón ya Dios lo tocó y ella primeramente va a seguir ayudando hasta que usted pues tenga pero Dios tal vez algunos por ahí van a venir otra vez porque han venido han venido a dejar vivir a ella ajá y no le vinieron a dejar vivir para mí con el pato pero gracias a Dios que me están ayudando un poco sí ajá sí pero lo que quiero yo la casa es que nos sirve sí como dice ella le mando dinero me dice ella para la comida o le mando para la lámina te digo a veces una para la comida en que se va picholeando ahí pero ya para la lámina no la puede hacer uno entonces a lo mejor se la voy a comprar algo y se la voy a dejar y voy a hacer un video tal vez hay más personas que la puedan apoyar con otras dos láminas va puede haber un suscriptor que quiera apoyar con otras dos láminas o otra con otras sus dos láminas o con una en granito en granito le vamos a juntar sus láminas y no sé cuántas láminas van aquí contame mi amo cuántas láminas ahí están en hielo ahí están acuachados porque si se haría digo yo que se haría solo hasta aquí o usted quiere hasta ahí donde está eso porque hasta allá lleva más de un lillo mira si no voy a llorar una dos cuántas hay aquí mi amo ahí se iba cuando dio la vuelta se volvió de costado se fue cuántas hay mi amo ahí está contando mi esposo para saber cuántas faltan y la madera también como le digo ya la mano de obra de eso pues no se preocupen primeramente Dios un día domingo lo haríamos entre toda mi familia porque está Erika su esposo su hermano mi esposo y yo que estuviéramos aquí al frente primeramente Dios un lillo con todo y hasta allá no un lillo con eso 10 láminas aquí en todo un lillo de 12 no hay de 10 no no pero es un lillo de 12 láminas es que mira pues mi amor un lillo solo son 10 láminas entonces hay 12 láminas o sea faltarían 10 láminas porque ya trajimos 2 y lleva 12 láminas entonces faltarían 10 láminas si alguien desea de todo corazón se los pido va ella ya no se vale por sí misma miren a la abuelita ella no puede trabajar ella trabajaba hacía chuchitos tamales era una mujer muy trabajadora o ya no se puede ella ganar su comidita la hija es viuda también o sea no puede ya ella sostener también y tiene a su hijo especial va si alguien desea ayudarla con una lámina dos láminas o tres láminas lo que usted enlazca es su corazón pues va a ser bienvenido porque este proyecto si Dios me lo permite pues aquí se va a sacar en el canal de Chapinas Trabajadoras junto con mi hermanita García 502 que tengo el apoyo también de mi hermana así que muchas bendiciones y espero que hayan más que se unan a este proyecto despedimos el video doña Marta gracias ahí está diga adiós gracias gracias ¡Gracias!